Música En el programa de hoy vamos a amasar muchísimo y es por eso que me va a acompañar Matías Paniza que es un colaborador y amigo desde hace años ¿Cómo estás Matías? Muy bien, gracias por la invitación Un placer siempre trabajar a tu lado Por favor ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una de las facturas más emblemáticas pienso de la República Argentina que son las medias lunas de grasa No existen en los demás países pero sí forman parte ineludible del desayuno de la Argentina Las medias lunas de grasa no están con esa miga que uno aprieta y vuelve a sacar sino que son mucho más rígidas Sí, son más hojaldradas por así decirlo Y yo les confieso que no las sé hacer Entonces solamente voy a hacer la mano derecha de Matías porque no todo en la pastelería se puede dominar y esto de panadería es bastante exacto por eso vamos a empezar a trabajar ¿Vos con qué vas a empezar? Mirá, Hugo, es un hojaldre como te dije antes entonces tenemos dos partes yo voy a hacer la parte de la masijo y si vos me ayudás en la parte del empaste El empaste me sale Tengo 50 gramos de harina con 100 gramos de grasa de vaca y 100 gramos de margarina para hojaldrar o margarina la que consigue en el súper Bien, yo para el la masijo tengo medio kilo de harina, 15 gramos de sal la misma cantidad de levadura y 30 de azúcar con 300 de agua ¿Cómo voy a empezar? Con el agua en el agua vamos a disolver la levadura y acá mismo vamos a poner la sal ¿Acá qué estoy haciendo? No estamos matando la levadura sino lo que hacemos es bloquearla ¿Por qué la bloqueamos? Estamos haciendo un hojaldre con unos descansos prolongados en esos descansos no debería estar fermentando la masa entonces de esta manera la estamos ahí teniéndola quietita Para que no desarrolle tan de golpe Claro, pues si no me rompe todas las capitas que quiero ir logrando Perfecto ¿Y le agregaste después? Azúcar El azúcar chango es un producto de primera calidad aporta siempre un delicioso sabor a todo tipo de preparaciones ¿Y ahora vas con la harina? Bien, vamos con la harina Va a llegar un momento que en el bowl con la espátula no hacemos mucho más así que con la ayuda del cornet vamos a bajar a la mesada y empezar a amasar ¿Cómo venís? Mucho bien Acá, lógicamente la margarina siempre es más difícil de lograr que sea uniforme junto con la grasa enseguida se funde pero la margarina ustedes saben que según el tipo de margarina está alrededor de los 40 grados el punto de fusión entonces la mano va a tener 36 grados le cuesta un poco lograr fundirla ahora incorporo la harina y todo esto lo voy a tomar ayudándonos con un cornet sí, la idea igual es que formes un empaste bastante liso sin nada de grumos porque en un momento esta masa que estoy haciendo ahora va a estar listada tan finita que cualquier grumito no las puede romper sí bueno, esto lo vamos viendo bien liso, ¿no? sí, ahí ya tengo la masa con el gluten bien formado lo vamos a dejar descansar unos 15 minutos y siempre sobre una mesada aceitada el aceite me va a ayudar que no se pegue y además que quede más crocante en nuestras medias y quede crocante después porque una de las características son esas migas que se van rompiendo bien crujiente, bien friado perfecto yo acá tengo está bien, ¿no? esto perfecto yo lo tapo y descanso es súper, súper elástica ¿no? súper elástica eso es por el descanso que tuvo recién bien, vamos a empastar para empastar vamos a hacer de la mitad hacia arriba fíjense cuánta diferencia con el hojal del francés ¿no? donde uno cuida totalmente que todo esté súper frío de prácticamente no usar las manos y demás y acá es mucho más artesanal ¿no es cierto? el trabajo todo trabajo artesanal no hay una máquina que reemplace el armado de estas facturas son siempre a mano siempre a mano todo a mano ¿vos las has visto en otros países? yo realmente no nunca en Uruguay sí lo llaman algunos sacramentos pero con esta forma de medialunas así de grasa hay los sacramentos me acuerdo cuando era chico en la panadería los sacramentos que adentro tienen un pedacito dulce de membrillo y estaban son con esta masa es con esta masa nosotros lo vamos a hacer ahora pero la versión salada de jamón y queso qué rico sí bien, la idea ahí que estoy haciendo es distribuyendo el empaste esta parte es importante hay que hacerlo en forma correcta porque va a depender de los grados de la factura bien una vez empastada vamos a encerrar la masa tratando de conseguir todos los bordes de abajo con los de arriba siempre la masa va a encerrar a lo que es el empaste y ahí perfecto ahora ¿qué hay que hacer? siempre trabajando con la mensada aceitada la vamos a volver a estirar más o menos al tamaño que teníamos hace un ratito fíjate la elasticidad que tiene la masa que me permite volverla a estirar es súper importante seguir este paso a paso porque realmente tiene toda toda su técnica bien ahí tenemos ya empastado la particularidad de esta masa es que el hojaldrado que le vamos a dar no depende de plies o vueltas que se le dan a las masas como clásico es un hojaldre francés con el clásico palote claro si no va a ser es ovillar la masa o sea plegarla sobre sobre sí mismo vamos a tener que armar unos bastones bastante largos la masa la voy a dividir a la mitad si haces uno vos y me ayudás veremos como me sale pero bueno voy a intentar ahí él dijo al pasar un término muy clásico de la panadería que es ovillar ahora les vamos a mostrar que es aceite ¿no? acá un poco sí como es aceitada siempre ahí y ahí te la paso el más fácil por favor el de abajo es el más fácil porque ya tengo un cierre original yo lo que tengo que hacer con mi masa antes de empezar a ovillar que ahí veremos de qué se trata es hacerle todo como un pliegue o un repulgue abajo de la masa así no se nos escapa bien ¿de qué se trata este ovillado o el hojaldrado que se le da a las masas? es plegarla sobre sí mismo yo acá estoy reciente obteniendo hojaldre ¿qué es lo que tengo? tengo más abajo en pasta en medio y más arriba sí vamos a empezar a doblarla como un pionono siempre hacia uno que es enrollar y volver la idea es darle la mayor cantidad de vueltas dependiendo de esto va a ser lo hojaldrada que salga mi factura ahí me acompaño solita se va a ir enrollando y voy formando estos bastones ¿cómo venís? yo creo que para mañana puedo llegar acepto no, bien bien ahí acá va a ir a descansar una vez más cinco minutitos y ya podemos cortar las porciones bien relajamos ahí la masa que nos quede un poquito más fina y vamos a trabajar con las dos manos la idea es calcular esos 35 gramos creo que bueno tus manos muy grandes un poquito menos de los cuatro dedos la más hábil abajo la otra arriba y lo que hacemos es como estrangular la masa de esta manera y la vamos cortando ya el que hace esto tiene el peso en la mano no tendría que estar pesando una por una porque se hacen de cientos y cientos de docenas ¿no? imagínense en ciudades como Mar del Plata o la costa atlántica durante el verano y este una vez cortado va a ser el descanso más largo que tengamos pensá que yo de esto tengo formado una media luna la vamos a tener que volver a estirar y volver a hojaldrar y ahora entonces a ovillar sí a la parte más difícil te digo vamos a ovillar primero lo que tengo que hacer es estirar la masa ahí y volverla a enrollar sobre sí misma el mismo trabajo que hicimos con el bastón largo pero seguimos hojaldrando entonces seguimos hojaldrando y acá está el secreto de todo eso hojaldrado que tiene esta media luna por eso no hay migas prácticamente ahí enrollás con los deditos y apretás con el dedo gordo tratás de no romper acá la idea es no romper las capitas pensemos que tenemos todas ya capas formadas adentro creo que con esto no paso el examen ¿no? mirá no, está muy bien ¿eh? está muy bien sí no te puedo decir otra cosa no te puedo decir otra cosa ¿cuántas veces enseñás por año esto? muchísimas 45 clases de esto y trabajamos juntos en el instituto entonces ahí con algunas de las y cuesta cuesta pero termina saliendo como todo es práctica es práctica bien sigo brillando y esta es la base para después hacer las formitas si ahora nos quedan como una especie de vigilantes y ahora le daremos la forma final de medialuna y de algunas otras facturas las facturas en la Argentina tienen nombres bastante extraños ¿por qué? porque a principios del 1900 dentro de la inmigración vinieron muchísimos panaderos italianos y los panaderos italianos muchos eran anarquistas entonces para poder expresar las ideas muchos de los nombres que tienen las facturas propias de la panadería vienen desde el 1900 y tienen así como nombres bastante raros para algo que se come bien a partir de esto la vamos a derivar a medialuna y a otro tipo de facturas ok para la medialuna volvemos a agarrar la primera que ya descansó y la vamos a estirar del centro hacia los costados girando nuestras manos y ahí se va formando la famosa medialuna de grasa con esta mía masa vamos a hacer un clásico también de nuestras panaderías que son las conchitas de membrillo que sería esta formita como un lazo y hasta los churrinches que son estos palitos estirados también hay otros más fáciles hay algunos más fáciles que te la deje a vos o bueno no, que bueno entonces yo voy a ir con unas de jamón y queso que son más fáciles esto directamente estiro directamente lo estirás lo estiramos y entonces vamos a tener la masa directamente ahí que es una especie de sacramento como para hacer justamente los sacramentos y acá tenemos entonces jamón cocido queso algún queso tipo gruyere lo vamos a colocar aquí en el centro y esto los vamos a cerrar para que no se salgan durante la cocción y los vamos a ir acomodando acá así que vamos a ir haciendo las placas voy a seguir haciendo las facturas así podemos completar y después nos armamos el mate el té y directamente separamos todo los terminamos con un poco de queso por encima antes de llevar al horno por otro lado esas son fáciles estas las puedo hacer ¿cómo se llaman? lengüitas lengüitas las estiramos y doblamos sobre sí mismo y después las volvemos a estirar acá y acá les voy a poner dulce de membrillo y crema pastelera le pongo una de cada lado para que sean entonces mixtas las clásicas de pastelera y membrillo ¿cómo has trabajado ahí, eh? sí se ve bien vamos a ver ahora enseguida ¿y estas tienen que esperar antes de ir al horno? lo cual estarán 10-15 minutos y ya las podemos hornear perfecto horno fuerte como todo jacques ok a ver entonces bien vamos a activar ahí ya vamos a completar la placa la mano del maestro va más rápido vieron todos los tipos siempre la segunda va a apoyar sobre las patas de la primera como son tan finitas eso evita que se terminen quemando y para las conchitas entonces las ponemos más separadas y las vas a hacer de membrillo membrillo de pastelero membrillo de pastelero ok te doy acá es un membrillo que si no es lo suficientemente fluido como para ponerlo en manga le pueden poner un poco de vino porto o algún vino de esos generosos para lograr que sea más fluido o agua directamente un poquito de azúcar perfecto sí pues bien siempre azucaradas vieron este tipo de de facturas entonces le colocamos por encima azúcar y los palitos también así que siempre en el horno fuerte 200 grados y entre 15 y 18 minutos para las facturas de grasa hacer un amasijo mezclando 300 centímetros cúbicos de agua con 7 gramos de levadura fresca 30 gramos de azúcar y 15 gramos de sal fina unir 500 gramos de harina y tomar la masa dejar descansar para que relaje hacer un empaste mezclando 50 gramos de harina 100 gramos de margarina de hojaldre y 100 gramos de grasa vacuna y formar una pasta blanca estirar el amasijo y distribuir el empaste en la superficie doblar sobre sí mismo y cortar en dos tiras enrollar cada tira formando un cilindro largo dejarlo reposar durante 15 minutos cortar piezas de 35 gramos dejar relajar y luego ovillar sobre sí mismo formar las facturas y colocarlas sobre placas enmantecadas decorar con dulce o crema antes de entrar al horno y si queríamos continuar con masas difíciles ahora la cremona cremona se le llama creo que en Argentina nada más a esta rueda dentada si ustedes se fijan en crudo esta ya está fermentada listo para entrar al horno vamos a ver todas las capitas como se desarma ese amasijo y empaste en el interior que no es un hojaldre en el hojaldre por más volobán perfecto que hagamos cuando está en crudo no vemos este detalle tan particular por eso acá vamos a empezar colocando esto en el horno a 200 210 grados durante unos 30 minutos 30 minutos así que al horno además de cocinar nuestras masas el horno Ormay cuenta con un bello diseño e innovación con todas las funciones ¿qué tenés ahí? vamos a empezar con el agua para la masijo para la masijo 400 de agua ahí vas a poner vamos a poner el azúcar azúcar tenemos en este caso 40 gramos la sal 20 gramos y la levadura nuevamente a ser bloqueada 20 gramos de levadura fresca la harina 750 gramos de harina 4 ceros recordad estamos haciendo hojaldre necesitamos una harina extensible voy con la harina de malta harina de malta conozco la cerveza de malta harina de malta la harina de malta se obtiene de la cebada de la germinación de la cebada la función que va a cumplir hoy en esta masa es básicamente la coloración va a salir con color doradito y en alimentar a la levadura recordemos que es un azúcar simple y no va a ayudar en la fermentación es decir fácilmente le da de comer a ese organismo vivo que es la levadura para provocar después la fermentación y finalmente veo que tenés una mínima cantidad de materia grasa si de grasa de grasa ok yo para el empaste tengo acá 200 gramos de margarina para hojaldrar pídanla así margarina de hojaldre si no consiguen que sea la margarina común no le vamos a poner harina en el interior sino que solamente voy a hacer un bloquecito extendido de esta materia grasa ahora lo que nos resta es esperar que la masa relaje para poder comenzar a empastar y realizar nuestro hojaldrado ok entonces esto lo mantenemos ahí como es margarina a temperatura ambiente la vamos a mantener bien y esperamos entonces para poder hacer para poder estirarlo entonces el mismo masijo una vez que reposó lo estiramos esto era 6 milímetros más o menos bien comenzamos a empastar ok esto acá al centro lo que hacemos es encerrar el masa y a esta cremona le vamos a aplicar una técnica de hojaldrado dándole dos vueltas dobles solo dos solo dos yo les explico la vuelta doble es esa donde nosotros llevamos a la mitad llevamos acá a la mitad y después replegamos entonces nos queda así como una palmerita eso es lo que llamamos una vuelta o un pliegue doble un cuarto un cuarto y acá venimos cuando hablamos de vueltas simples en realidad hacemos un tercio otro tercio y entonces queda esa es la figura pero acá queremos hacer vueltas dobles bien como explicaste vamos a ir con las dos puntas al centro y nuevamente como un librito cerramos y así se repite la operación y después retiramos el final a un centímetro y medio de espesor a un centímetro y medio de espesor como otro hojaldre cuando nos enfrentamos a él lo primero que hay que hacer es cubrirlo porque están todas las capitas justamente de masa y de materia grasa esos recortes yo después los estiro para hacer alguna otra de las de las clásicas de la panadería si con eso vamos a dámelo yo los voy a estirar bien vamos a entonces a darle forma a esta cremona para eso voy a plegar la masa más o menos a unos ocho centímetros vamos a hacer dos y en la parte de abajo donde se ha formado ese pliegue lo vamos a pintar con manteca fundida y espolvorear con harina eso es para evitar que no se peguen si no te quedan agrías las capitas y no se desprenden bien y en sus técnicas todo vamos a empezar a hacer los dientes con la parte sin cortar con la parte no filosa el cuchillo marco la mitad y ahí le vamos a hacernos 12 dientes ¿te parece bien? son unos 22 centímetros aproximadamente y es para justamente poder ver los caldrados después cuando entra al horno ahí estamos ahí te dejé una placa abrimos bien la masa y directamente ya vamos a a la placa lo que vamos a hacer es levantar las dos de arriba cruzamos las de abajo presionamos perdemos un poco de hojaldrado pero de esa manera nos aseguramos de que no se nos abra en el horno para la masa de cremonas hacer un amasijo colocando en un bol 400 centímetros cúbicos de agua 20 gramos de sal fina 40 gramos de azúcar y 20 gramos de levadura fresca integrar luego 750 gramos de harina cuatro ceros y 5 gramos de harina de malta tomar la masa y unir una cucharada de grasa vacuna formar la masa y dejar descansar sobre la mesada estirar la masa de 30 por 40 centímetros y colocar en el interior un empaste formado por 200 gramos de margarina de hojaldra cerrar la masa y darle dos vueltas dobles enfriar y estirar de un centímetro y medio cortar bandas de 12 centímetros por 24 doblar sobre sí mismas y cortar los dientes separar los dientes y colocar en una placa formando una corona dejar levar por 20 minutos hornear a 200 grados durante 30 35 minutos bueno Matías hemos trabajado y amasado ¿no? si trabajamos bastante entonces tenemos las cremonas las distintas formas de las facturas acá tenemos los sacramentos de jamón y queso de las lunas de grasa y churrinches churrinches así que cuando ustedes no sepan hacer bien algo en la panadería en la pastelería en la cocina recurran a los expertos porque realmente es lo que los va a salvar para después empezar a aprender Matías ¿te gustó? ¿te sentí bien? feliz feliz me encantó estar con vos te agradezco Oswald y espero que se haya entendido todo y lo puedan hacer en sus casas así que yo también nos despido un rico mate con todo esto no podemos pasar de él así que nos vemos en la próxima a más hagan todas estas cosas ricas de a una y compartanlas con la familia nos vemos gracias Colón chau chau chau